oráculo número 27 este septenario va del 30 de junio al 6 de julio del 2024 activaremos el oráculo del descenso de la gracia divina en nuestras vidas ese es ese estado de luz misericordia y amor que desciende desde las esferas más elevadas de conciencia y penetra en nuestra existencia como un regalo precioso que viene a darnos paz armonía felicidad abundancia ese estado maravilloso que debemos de sentir plenos y felices para que descienda la gracia divina tenemos que tener una actitud la del agradecimiento en todo momento y en todo lugar porque la gracia divina es una emanación constante perenne que nos regala el divino creador pero somos nosotros los que debemos de hacernos permeables a esa gracia esa misericordia por lo tanto cuando estamos en gratitud de todo aquello que nos pasa cuando estamos en una actitud celebrativa de la existencia entonces y solo entonces percibimos la gracia de dios en nosotros vamos a ver cómo se compone la astrología para ver qué estamos viviendo desde influencias celestiales tenemos que el sol se encuentra en cáncer nos hace naturalmente sensitivos cariñosos con ganas de estar en casa en encuentros familiares nos hace hogareños este es un tiempo para estar ahí en ese espacio familiar en ese núcleo que es tu propio nido la peregrina luna la vamos a tener el domingo en aries esa emoción del impulso de salir adelante el lunes y el martes estar en tauro esa fuerza para que tú tengas en la apreciación de la belleza para que disfrutes la armonía de tus emociones miércoles y jueves la vamos a tener en géminis vamos a tener una reflexión un conocimiento sobre las emociones que estamos teniendo es decir porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo porque respondo con esas emociones y vas a tratar de analizarlas entenderlas y tener una mayor comprensión el sábado y entramos en cáncer cuando la luna entre en cáncer nos hacemos particularmente sensitivos queremos estar en nuestro hogar queremos estar con nuestros familiares mercurio va a estar en cáncer que es analizar nuestras emociones profundizar qué es lo que estoy sintiendo pero el miércoles ya entra en leo entonces vamos a tener ya una fuerza más clara de una visión sobre cuál es el conocimiento que qué conocimiento necesito para tener mayor luz mayor brillo qué conocimiento me fortalece en la vida me da herramientas para que yo sea un ser victorioso en la tierra entonces géminis en leo está muy bien porque te va a ayudar a conocer aquello que te ayuda a estar en las mejores niveles niveles de tu existencia marte se encuentra en tauro marte entonces la fuerza taurina que tenemos la constancia la serenidad de alcanzar los objetivos que pongamos en nuestra existencia así que vamos a tener una actitud verdaderamente férrea de llegar al alcanzar la felicidad de ser la alegría de estar el poder de vivir bien porque tú lo decides con esa fuerza de margen vamos a tener a júpiter el gran benigno que es la gracia de dios en geminis por lo tanto vamos a querer entender qué es eso de la gracia de dios cómo llega a esa gracia de dios qué actitud tengo que tener pues es una actitud receptiva amorosa sintiendo que la gracia divina es un flujo constante que llega a ti y vamos a entender el mecanismo géminis quiero comprender mejor la gracia de dios para ponerme en verdadera sintonía con sabiduría para que llegue esta gracia divina a mi existencia con este oráculo tú lo vas a alcanzar saturno y se encuentra en piscis entonces nos hacemos verdaderamente metódicos sistemáticos para alcanzar esa mística profunda saturno es el gran cronos el maestro del tiempo que se forja a través de una disciplina constante entonces todo lo que te parezca bueno para tu progreso personal como una meditación reflexión ponerte tus instrumentos sagrados estar en comunión en cantos danzas sagradas eso te va a llevar a sostener de manera constante permanente a lo largo del tiempo ese estado de gracia divina neptuno está en piscis está perfectamente posicionado somos la generación de neptuno en piscis donde ya se exalta tu individualidad espiritual donde tu propio ser quiere conocerse como una entidad espiritual o reconocerse entonces es ya encontrarte de lleno con la adquisición de los dones cualidades y facultades de tu ser superior para que penetren en esta dimensión humana y tú ya seas un portador de la luz de dios en la tierra plutón en acuario es una posición verdaderamente extraordinaria porque nos hace la generación vanguardista estamos rompiendo todos los límites habidos y por haber entonces el status quo nos quiere poner como que somos una humanidad que quiere seguir reglas y regulaciones no no jóvenes no humanidad estamos en el momento de la individualidad donde cada pensamiento concibe un universo y lo instaura como una herramienta individual que se une a la colectividad pero ya la cultura del rebaño esa ya se dio desde hace muchísimo tiempo entonces encuentra tu individualidad pensante y sintiente para que manifiestes la grandeza de tu ser en el calendario sagrado maya el domingo 30 de junio comenzamos este septenario con el 7 ish es me encuentro unido naturalmente con la vida con el entorno con la naturaleza yo espontáneamente me siento uno con mi entorno el lunes 1 de julio tenemos ocho men la resonancia armónica de la mente que se eleva para comprender la armonía de las esferas espirituales y permitir el descenso de la gracia de dios en ti el martes 2 de julio tenemos 9 y soy un guerrero de la luz manifiesto el poder de mi ser para sostenerse como un samurái con una espada flamígera de voluntad incorruptible donde me mantengo en la línea de la verticalidad para que fluya la energía sagrada a través de todo lo que yo soy el miércoles tenemos 10 cabán manifiesto manifiesto una nueva vida una nueva forma de vivir en este espacio tiempo tierra generando las nuevas estructuras de existencia jueves 11 es nada corto quemó disuelvo todo aquello que haya empañado el brillo de mi ser me abro hacer el espejo impecable el pedernal de luz que refleja la luz divina viernes 12 kawak todos como humanidad o con tu grupo de meditación con tu tribu tu familia espiritual juntos vamos a deshacer los tiempos de limitación dolor sufrimiento escasez porque juntos como humanidad vamos a alcanzar los nuevos derroteros de la existencia que nos hace plenos libres y felices y sellamos este septenario el 6 de julio con el 13 a jao la gran celebración de el día de la ascensión planetaria vibracional lo vamos a celebrar en grande en las siete luminarias conéctate con meditaciones entre en comunión con la suprema ceremonia de elevación vibracional que vamos a vivir la tradición maya solar y si quieres llegar a la ceremonia eres absolutamente bienvenido a las siete luminarias contáctate con nuestro equipo de a jao spirit vamos entonces al oráculo que se nos brinda para esta ocasión donde vamos caminando en un crescendo un evolutivo para alcanzar el año nuevo maya 5 ok que sucederá el 26 de julio así que es muy importante que entremos en el espíritu de la gracia divina que es el amor de dios que se derrama para toda su creación y tenemos el oráculo de las criaturas míticas mágicas que son guardianes súper estelares de ultra conciencia que sirven de vínculo de puente entre las esferas superiores y nuestra existencia de tal manera que nos dan las cualidades las virtudes las facultades que necesitamos incorporar para que descienda la gracia divina el amor de dios en acción en nuestra existencia y lo podamos ver en todo lo que sucede en torno a nosotros la gracia divina no es una quimera la gracia divina es una experiencia que ahora queremos hacerla real y con ello vamos a tener la ayuda primeramente de la esfinge les finge viene como un elemento que nos permite integrar toda tu fuerza tu fuego tu agua tu aire tu tierra tú eres la quinta esencia de los cuatro elementos en pensamiento en sentimiento en acción en emoción todo integrado para que tú seas el espacio santo donde viene a florecer la gracia divina te tienes que percibir como un ser victorioso aquí y ahora en esa frecuencia del amor galáctico tenemos a sinja sinja nos trae la fortaleza inquebrantable significa que tenemos que estar en una entrega de absoluto amor por la fuente original de la creación abiertos desde el corazón inquebrantable que te fortalece en la absoluta determinación de sostenerte dentro del canal de la gracia divina para que venga a bendecir tu existencia toma una poderosa respiración siente así como se abre el canal vertical donde fluye el amor divino como una gracia celestial y viene a fortalecer te atraer te ese sostén sagrado que te permite accionar el la vida desde la rectitud la invulnerabilidad y la grandeza respira por favor y vamos a incorporar ahora a bajamos poderosa presencia es una ballena gigante gigante porque abarca la creación y es el amor ovniabarcante omnisciente tu conciencia es ese océano de amor infinito donde te tienes que posicionar para que el flujo de la gracia divina te toque bajamos es el océano de la dicha por amor mantén tu mente enfocada en este estado de gracia para que todo fluya como un torrente gratificante que tranquiliza a todos los tu mente hace florecer tu corazón y le permite a toda tu corporeidad asimilar el campo vibratorio de la gracia divina finalmente tenemos la presencia de pegaso pegaso es este caballo alado hermoso que nos permite entrar al reino celestial a través de la nobleza cristalina la pureza total la gracia divina te regresa al estado superior de la conciencia a ese más uno al absoluto al increado y solo regresa a ser un estado de pureza nobleza impecabilidad recuerda que tu ser es puro y que la gracia divina está aquí para ti es el regalo que el creador le dio a su creación así que solo tienes que recordar que esa gracia divina te corresponde por derecho divina está aquí para ti siente que pegaso el caballo alados abre sus alas y se eleva se eleva se eleva al espacio a imperio de pureza sin fin el siguiente oráculo que viene a complementar la configuración de el descenso de la gracia divina en nuestras vidas es el símbolo de los nuevos tiempos un símbolo poderosísimo que está saliendo en los actuales oráculos pues nos lo envían como un recordatorio de que todos y cada uno de nosotros nos estamos reconfigurando recreando la auténtica y verdadera naturaleza de nuestro ser este símbolo del nuevo tiempo es un regalo que las jerarquías espirituales han hecho descender a través de esa gracia divina para que le incorpores en ti respire este símbolo atráelo 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 porque tú eres ese ser flexible renovado revitalizado que restaura los códigos eternales de su luz infinita su ADN crístico en la transfiguración profunda y que está listo como un ciclo de los nuevos tiempos a recibir el amor perfecto que desciende con una gracia divina tenemos que para incorporar esta gracia divina en nuestras vidas nos asiste la geometría sagrada de una y respira de esta geometría y siente que estás dentro de ella esta geometría empieza a moverse como aros de luz en torno a ti y están recodificando todo tu cuerpo físico etérico para que sea el espacio idóneo donde pueda anclarse la vibración sublime de la gracia de Dios que desciende 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 a ti para incorporarse en todos tus tejidos todos tus órganos penetra profunda en cada célula activa la mitocondria de cada célula va hacia las moléculas genera un nuevo código genético y se instaura a nivel cuántico donde toda tu energía se diviniza aquí y ahora generando el espacio sagrado donde ahora tu cuerpo se manifiesta gracias a esta geometría verde esmeralda de una y finalmente vamos a entrar a la geometría de cualidad que es la renovación constante es el espíritu que a través de esta geometría que fue entregada en estos campos de cultivo que son como matemáticas en un lenguaje cósmico nos dice todas las esferas se están interactuando de todas las dimensiones están en ti cuando tú te le permites a estas geometrías trabajar estas esferas reactivan los códigos que exaltan tu máxima capacidad de ser un ser en gracia divina tal y como fue creado en su santo origen vamos a respirar esta poderosa geometría porque trabaja a través de tu supra conciencia hacia la parte más elevada de tu creación y con esta geometría tu ser sabe que está haciendo descender campos vibratorios de altísima frecuencia que ya te corresponde portar aquí y ahora estas tres tarjetas del símbolo de los nuevos tiempos de junacú en la geometría verde esmeralda y la geometría de la renovación constante forman un campo de energía trina donde desciende la conciencia espiritual más elevada para que el poder de tu ser en el nuevo tiempo se haga una realidad tangible vivible y palpable en tu existencia porque esta es la nueva espiritualidad Neptuno en Pisces una espiritualidad clara lúcida elevada que sabe y siente y conoce que estos campos de altísima vibración son perfectamente adecuados para el organismo humano solo lo tienes que aceptar y reconocer en ti mismo tenemos entonces a una diosa maravillosa que viene acompañándonos en esta configuración de lo septenario del descenso de la gracia divina en tu vida es la diosa Inanna ella es una diosa muy antigua su origen es sumerio en la antigua Mesopotamia es una de las primeras diosas de la tierra su nombre significa la reina del cielo Inanna es el principio femenino original y con ello te hablo de la receptividad trae la virtud de la sexualidad sagrada pero es la sexualidad que se abre como un campo receptivo como una flor abierta para que la gracia divina descienda nos bendiga nos llene en esa copula sagrada donde el creador desde su gracia divina toca amorosamente a su creación Inanna nos enseña a que todos ante esa presencia divina somos un receptáculo femenino que capta asimila y atrae esa gracia divina cuando se sintoniza tu corazón percibete como un ser magnético atrayendo la gracia divina en ti con todo ese amor esa interacción materia y espíritu conciencia del cielo y la tierra en ti Inanna diosa bendita sumeria de extraordinario poder ancestral mantente presente en nuestra existencia para guiarnos en el descenso de nuestra gracia divina en nuestra vida respírala siéntela amala tenemos tenemos como animal de poder el león quien nos trae la fortaleza es esa fuerza del corazón del león que te dice mantente fuertemente ligado a la conciencia de la gracia divina fortalécete en tu determinación de estar ahí en el flujo de la verticalidad que nutre tu cuerpo tu alma tu espíritu sé como un león centrado en la fuerza de tu decisión de hacer descender la gracia divina desde el corazón y ya apareció también en sinja que es fortaleza inquebrantable y vuelve en el león la fortaleza por lo tanto se duplica cuando se duplica significa que en el cielo te pide fortaleza inquebrantable y a nivel humano te pide también fortaleza de tu corazón así que mantengámonos en fortaleza para que descienda la gracia divina del infinito amor de dios y cuál es el principio que debemos de mantener consciente es el principio de la invulnerabilidad nada ni nadie puede moverme de mi centro de mi luz de mi conciencia permanezco como un Buda siendo el ojo de la tormenta en perfecta serenidad inquebrantable poniendo mi centro en la conciencia de la gracia divina y sintiendo que esa gracia divina se expresa ya en todos los aspectos de mi vida respiramos profundo y decimos permanezco centrado en la luz pura y eterna de mi ser verdadero respira nuevamente permanezco centrado en la luz pura y eterna de mi ser verdadero último permanezco centrado en la luz pura y eterna de mi ser verdadero ahora siente como toda esa fuerza espiritual se reúne en tu chacra del plexo solar tercer chacra te permite ser un ser equilibrado congruente invulnerable el ojo de la tormenta donde hay paz y desde ese estado recibes la gracia divina en tu vida que todo este poder esta luz y esta gloria sean ya una viviente realidad sostenida en tu vida porque la gracia divina es para ti es ahora es para todos para un cambio humano y planetario si quieres continuar profundizando en la sabiduría de los cinco oráculos de la venerable abuela nakim para consultas personales o ayudar a los demás puedes comunicarte al whatsapp de how spirit recuerda que al adquirir estos oráculos obtendrás gratis un taller de más de 5 horas que tendrá una información completa de cómo trabajar con ellos